¡Suscríbete! No sé si comprármelo La verdad, así que Como estaba gratis el fin de semana Pues dije Pues vamos a jugar una partidita o dos A ver qué tal nos va Y esta va a ser la partidita que vamos a ver Con suerte Tendremos un equipo bastante decente Y podremos ganar un poco, ¿no? A ver si encontramos Este mapa no me lo conozco Como ya les digo, he jugado Nada, dos o tres partidas y ya Así que tampoco espero Tampoco esperen una partida Súper épica porque ¿Dónde está? Ok, está un piso más arriba Así que tenemos que encontrar Más escaleras ¿Dónde estarán las escaleras aquí? ¿Dónde están las malditas escaleras aquí? Bueno, pues la dejamos aquí esto Vamos a ver Esperemos que el tipo no se ponga por la espalda Cumpimos la cámara ¿Qué pasa? Me buggeé con una pared Cuidado ahí Cuidado ahí A ver Por ahí nada Cuidado por aquí Bueno Estamos haciendo el A ver A ver A ver A ver Quiero tener cuidado Se fue uno de nuestro equipo Ahí estamos Tengo bridge Ok 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 WTF ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está el otro? ¿Qué está? Compares Espérate Estamos Bien 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 Primera ronda Y es una victoria Por lo menos Bien jugado Bien jugado My bad guys Este va a coger ¿Alguien cogerá el pulse? No Ok Pues me coge el pulse Fuego con el pulse yo Barbed wire Un nitro Me voy a poner la Me voy a poner el C4 No voy a hacer que No voy a hacer que tire uno Así a los random Y me lleve a un tipo Enredado Así que Vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte ¿No? Ok Tenemos aquí Esta zona Por aquí Vamos a proteger Esto aquí Esta puerta Esta puerta Está cerrada Estamos No ¿Saben qué? Vamos a cerrar esto Por aquí Este lado Vamos a cerrar esto Por aquí Y aquí creo que nos vamos a quedar Estamos en una buena zona El problema Perfecto Si nos pudiéramos tirar el suelo Mira Podemos ponernos esto aquí A ver si pillamos a alguien por aquí En esta zona Porque podemos tirar un C4 Ahí Y volar esto Volar a todo el mundo Al cara Hay gente debajo de mí Pica Mataron a uno De mis compañeros Por allá Echar un poquito Para atrás Enemigos Enemigos para acá ¿Dónde estarán mis compañeros? Mis compañeros No, los enemigos A ver Interesante Hay uno Hay uno que se llama Perro No ¿En serio? ¿Cuánto le bajé? La mitad de la vida Es que tenía la Tendría que haberme puesto La otra arma Pero bueno No pasa nada Es que con la escopeta Loco Contra un tipo Que tiene esa ametralladora A ver Vamos a ir cambiando De cámara Dos contra cuatro Esto pinta mal Esto pinta mal A ver Que murí yo Se va Uno de su equipo ¿Ok? Allá al frente Hay enemigos Vamos a mirar La cámara Lo más posible Vamos a ponernos En la persona Esta Hombre Quedan dos En verdad Estaban en buena posición Quedan tres Queda el glass El glass No El fuse Que es un problema Este no sé Que está mirando Para el techo A la vela Pero este está mirando bien Así que vamos a ver Si tenemos un poquito De suerte ¿Qué hace? Es una buena posición Pero no está dando A nadie Amigo mío Vamos a ponerme Las cámaras Rompieron la cámara Otra Así Bueno Vamos a quedarnos Con la persona Y echamos un vistazo A ver si tenemos Un poquito de suerte Uff ¿Qué hace? Pero ¿Para qué rompes eso? Loco ¿Para qué rompes eso? No lo entiendo Están a la izquierda De él Para la ventana Si lo que tiene que hacer Es quedarse ahí Entro Entro LOL Está ahí metido En la esquinita Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Qué buena es esa! Vamos a escribirle algo ¿No? Porque Qué buena es esa triple Que se hizo Qué buena Esa triple Y podemos ganar ahora Sí señor Podemos poner el class Bueno, voy a dejar que ellos Escojan primero Como siempre Porque yo normalmente Pasé bastante malo Así que A ver Escojan alguno de ellos No Vamos a poner el IQ Entonces Con la aguja de la P Y el brinche La granada Vamos a ponerle la granada Me parece bastante bien el equipo Así que vamos a intentarlo ¿No? Vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte ahora Mira, este tiene El skin caro y todo A ver Vamos para allá Vamos a localizar el Contenedor biológico A ver ¿Dónde está la zona? Nada Por acá Correcto No Perfecto Está justo debajo de aquí No podemos hacer una bridge Por aquí No Vamos a bajar la escalera Tiene que haber una escalera Cerca por aquí 5 segundos Antes de la inserción Y ahora Yo voy a flanquear Yo voy a flanquear ¿Dónde vas, loco? Se matan Se matan Se están matando entre ellos Bueno pues Podemos llamar un GG ya ¿No? ¡Uh! ¡Corre! Me están spoteando ¿Hasta la cámara? Me están spoteando aquí Ah Coño que la La cámara está ahí Buena esa Buena 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 Partida Sí señor No quede Quede primero De la partida ¿En serio? No Más Sí señor Una victoria Flawless Bien 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 Ganador De la partida Sí señor Pues bueno chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós